En tu gran amor tomaste mi lugar Llevando sobre ti mi culpabilidad No lo puedo imaginar como fuiste a soportar El dolor de tus heridas pues te amaste sin medida Déjame hoy rezar Las heridas en tus manos y en tus pies Las heridas que me canto todo bien Déjame rezar Y me guíe en tu espalda y llorar Por haber maldad se ha vuelto Y me guíe en tu amor En tu gran amor tomaste mi lugar Llevando sobre ti mi culpabilidad No lo puedo imaginar como fuiste a soportar El dolor de tus heridas pues te amaste sin medida Y me guíe en tu espalda y llorar 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 Y me guía en tu espalda y llorar Gui en tu espalda y llorar Y me guíe en tu espalda y llorar Como querés, déjame en el final y me guíe en tu espalda y llorar. Con la vela se ampliará, déjame en el final y me guíe en tu espalda y llorar.